Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos bien, estamos bien, bonito! ¡Así como hay gente con sombra! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Somos para mi gente de los emanadores de departmental de Madrid! ¡Aleluíslo Justens! ¡Aleluíslo, bien, gente! ¡Ay, qué bonito, mi gente! ¡Samos, ahora sí, lo oigan, mi gente! ¡Samosito nomás! ¡Samos, ahora sí, lo oigan! 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 ¡Ay, qué bonito, es más bonito! ¡Samos, ahora sí, lo oigan! 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 ¡Samos, ahora sí! ¡Qué bonito! ¡Bien oigo! ¡Ya, eso y solo! ¡Ay, apoye! ¡Ay, apoye! ¡Así lo vean los señoritas hoy! ¡Señorita festejada! ¡Para Don Luis Torquista! ¡Casamos, señorita, lo vean! ¡Ay, de nuevo, de nuevo! ¡No, no, no, no! ¡Cuándo se desarrolla, señoras y señores! ¡Listo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y pasamos, suba, mi gente! ¡Y eso es todo! ¡Vuelta, señores, señores! ¡Vuelta, vuelta! ¡Salucita, salucita! ¡Y ya los que ven! ¡Tomando tepache! ¡Y cervecita! ¡Eso! 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 ¡Cuándo se vea la cereza arriba! ¡Arriba la cereza, señores, señores! ¡Eso! ¿Ya se casaron? ¡Ey! ¡Nos preguntamos! ¡Nos están sentados, compañeros! ¡Eso! ¡Ahora, pues! ¡Vamos a seguir deleitándole! ¡Vamos a seguir por todos ustedes, señores, señores! ¡Y dice! ¡Adiós, la sociedad y la plena nacional! ¡Ahora, todos, saludos! ¡Acá lo baila, gente! ¡Mucho! ¡Ay, qué rico, qué rico, mi gente! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a seguir! ¡Eso lo sabe, sube, mi gente! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así lo baila! ¡Eso! ¡Aquí lo baila, mi gente! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Y ese es el que la toda la ciudad, mi gente! ¡Eso! ¡Eso chidrío, ese chidrío! ¡Eso! ¡Vamos a la mano! ¡Ahí lo baila, mi gente! ¡Ahí lo baila, mi gente! ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¡Eso! ¡Seguimos bailando, bolet! ¡Vuelta, señoras y señores! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, bolet! ¡Vuelta, vuelta, bolet! ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Todos parejitos, todos parejitos bailando! ¡Eso! ¡Ay, otra, todo tío, bolet! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y eso fue el sabor! ¡Vuelta, el sabor! ¡Y así lo baila la festejada! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Vuelta, el sabor, el sabor! ¡Eso es el sabor! ¡Seguime! ¡La patilla apareció! ¡Eso! ¡Gosana, gosana, gosana! ¡Gosana, saborcito! y y y y y y y ¡Vamos! 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 con todos ustedes ¡Ay, qué rico, Isabel! ¡Vuelta, señores, señores! ¡Vuelta a todos! ¡Son los soldados, son los soldados! ¡Que bueno, que bueno, a todos los soldados! ¡Eso! ¡Ahorita lo que ustedes también vayan a tomar un airecito, hombre!